saludos a todos como están espero que muy pero muy bien ya se dieron a conocer las tres pautas principales que le puso saúl canelo álvarez a genari golovkin de cara a la trilogía que será en septiembre de este mismo año como todos sabemos pese a perder y no sólo fue una derrota en su historial sino que también le costó a canelo mantenerse en la primera posición de los rankings libra por libra ahora tendrá que dar vuelta a su situación y si quiere enderezar su presente en este deporte tendrá que tomar riesgos pelas que evitó en su momento y principalmente desafíos sea de unificación o subir de categoría pero tomar riesgos es la condición para que suba de nuevo en las listas de los libra por libra y su imagen no decaiga al punto de que afecte en lo económico y pase de ser el boxeador que más vende a uno más canelo ha pasado mucho tiempo descuidando su deporte aquel que lo sacó de la pobreza y lo llevó a lo más alto del mundo también hay que entender que es un ser humano de carne y hueso y que si pasa toda su vida encerrado en un gimnasio se le va prácticamente toda su vida y el dinero generado sería en vano es por eso que decidió empezar a practicar otros deportes dedicarse a ser padre de tiempo completo y empezar a disfrutar de su familia el boxeo es muy celoso eso lo han dicho boxeadores del más alto nivel y si descuidas este deporte te pasa factura al final del día en la actualidad vemos muchos boxeadores que no tienen familia ni tampoco una vida adecuada debido a que se dedicaron plenamente a su deporte y se encerraron en él está el ejemplo también de aquellos que no pudieron tener una adolescencia normal como la de cualquier persona y ahora salen de fiesta derrochan dinero y se deterioran consumiendo sustancias ilícitas hablo del boxeador del deportista canelo álvarez quiere estar nuevamente en el podio de los mejores boxeadores del mundo algunas listas lo tienen tercero quinto sexto dentro de los mejores del mundo pero él siempre peleó por ser el mejor boxeador y lo fue por dos o tres años consecutivos dejando a colegas como basil lomachenko tenes crafford y usick fury y no we por debajo de él hoy la historia es otra los boxeadores que mencioné se encuentran tomando desafíos noqueando a sus adversarios cómodamente y eso nos lleva a pensar que el mexicano tiene que dar un plus más en cada pelea para conseguir nuevamente su lugar ya no alcanza con tener los cinturones la gente quiere knockouts peleas competitivas títulos de por medio y aunque esta pelea en septiembre no va a influenciar en la lista de los libra por libra para el tapatío le va a dar la seguridad y confianza para que el año que viene retome y enfrente a lo mejor de la división y quizás se ponga primero en el caso de que gane lamentablemente genari golovkin como dije antes tiene todo en contra esta pelea no es para nada competitiva y quien se lleva la peor parte del contrato es el kazajo quien deberá someterse a una serie de condiciones impuestas por el mexicano para la contienda que se llevará a cabo en septiembre las condiciones no son favorables en lo más mínimo y tendrán su repercusión arriba del ring aquellas condiciones que les voy a leer a continuación están en letras mayúsculas en el contrato y tendrán que cumplirse o bien dicho ya ha firmado el contrato se tienen que cumplir sí o sí o puede haber alguna sanción económica la primera polémica empieza con el peso triple g tendrá que subir a las 168 libras la primera condición ya de por sí es un desastre porque aparte de estar grande de edad golovkin va a estar una división arriba y se verá reflejado arriba del ring durante toda la pelea recordemos que golovkin nunca peleó en súper mediano la segunda condición es el tema de guantes genario golovkin tendrá que usar la marca no boxing no life de canelo álvarez eso no se negocia el kazajo siempre usó guantes gerant en toda su carrera usó esa marca de guantes sea cual sea el rival para él son mucho más cómodos e ideales para su estilo de boxeo bueno ahora tendrá que usar los jugantes de la marca de su rival algo que me parece sumamente injusto la última es el tema de orden de entradas como bien sabemos aunque seas campeón del mundo unificado y expongas tu título no te asegura que entres último al ring eso lo vimos en la pelea de maravilla martínez versus miguel coto el boxeador argentino que exponía su título mundial de peso mediano del consejo mundial de boxeo pese a ser campeón del mundo y su rival un retador no entro último sino que primero en este caso punto alguien ari golovkin tendrá que subir al ring primero mientras que a canelo le hace un espectáculo con luces cantantes y fuegos artificiales sin más que agregar espero que no surja ninguna condición más que limita el kazajo al punto de que se suba al ring a hacer un sparring más del mexicano como ven estas condiciones algunas les parecen absurdas